Música Cántalo para que se te pegue 3052649636 3052649636 Leticia está emocionada porque se va a hacer una liposucción de 12 áreas o sea, lo que se llama aquí una lipoescultura ya ustedes lo vieron, acaba de hacerse en los laboratorios se hizo el electrocardiograma que se le hace a todas y todos los pacientes que vienen aquí el laboratorio comprende una serie de parámetros que es increíble a veces los pacientes dicen, yo traigo los laboratorios de mi doctor sí, pero hay cosas que normalmente para una rutina normal de un médico de cabecera no se hacen, como por ejemplo la coagulación como por ejemplo el VIH la tiroides y toda una serie de parámetros que nosotros sí nos interesa saber cómo está la paciente ahora va a ver al doctor antes de la cirugía, por supuesto ¿cuándo te operas Leticia? el próximo mes el próximo mes, o sea que ya con antelación va a ver al doctor va a saber exactamente qué es el procedimiento, en qué consiste el procedimiento que le van a hacer ¿te vas a hacer per tramper? no no, no me atrevo vas a botar esa grasita la dono, la dono quiero que me quite, no que me ponga nadita bueno, pero siempre las pompis mejoran la forma, aumentan un poquito el tamaño a lo mejor va y el doctor te embulla y te dice sí, Leticia vamos a ponerte esa grasita y no la desperdicies bueno, cuéntame cómo ha sido tu experiencia desde que llegaste aquí a la clínica bueno Susana, hoy es mi primer día ajá, sí primera vez que llego y la atención ha sido excelente verdad, los muchachos son muy amables ha sido un proceso bien rápido todo, ya tengo mi análisis, mi electro listo para ver al doctor estoy encantada encantada o sea que si alguien te preguntara qué lugar tú crees que pueda ir para hacerme un procedimiento ¿qué tú le recomendarías? My Cosmetic Surgery ¿te has sentido segura? ¿te has sentido que vas a ponerte en manos del doctor con todos los parámetros cubiertos de tu salud y que vas a entrar al salón sin ningún tipo de preocupación? pienso que sí, pienso que sí me han entrevistado, se han preocupado por cada detalle respecto a mi salud, me siento segura, me siento tranquila bueno, pues muchísimas gracias y te vamos a seguir ahora cuando te hagan la liposucción para verte ya vimos el antes, ahora vamos a ver el después y usted no pierda la oportunidad de sentirse también segura feliz, contenta de lograr ese cuerpo espectacular que todas y todos queremos tener marca el número, tú te lo sabes pero yo te lo recuerdo siempre 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 my cosmetics, soy Jerry Gracia, Leticia que lindo 305-264-9636